Hey we paid only 15 seconds so listen carefully, our case is really profitable, bots are polite and full of drop, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives and boobs, guys, who wrote this? Nevermind, it's Skinklub Hola gente y como andan, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos con 1300 dolares, pero para, no vamos a hacer todo, hoy les traigo un que conseguimos con 100 dolares, bien, como tenemos 1300 y vamos a ver un que conseguimos con 100, bien, vamos a dejar el balance en 1200, o sea que estamos usando tan solo 100, antes de empezar el video les voy a hacer acordar que en la descripción tienen el link de Skinklub, que si entran a la pagina van a tener, de ese link obviamente, van a tener hasta un 15% de bonos en su depósito, o sea que si a ustedes les interesa depositar 100 dolares, bueno van a estar teniendo entre 113 y 115 dolares, o sea que le van a regalar casi 15 dolares gratuitamente solamente por usar el código, les va a aparecer un cartel parecido a este, tienen la opción de Visa, de Mastercard, de Geosapay, de par con Skins, y en Geosapay en la parte de Brasil, si pagan con tarjetas, tanto de crédito como de débito, le va a salir mucho más barato en Argentina, le va a cobrar el dólar a menos de 120 pesos, en cambio si pagan desde la parte de Visa o Mastercard, les va a estar cobrando al dólar blue, bien, vamos a tener 100 dolares, vamos a ver que podemos conseguir con esto hoy, un reto complicado, vamos a intentar obviamente sacar Vamos ahí, la tercera ganamos, sacamos 6 de 9, más o menos, voy a abrir todas cajitas baratas de menos de 5 dolares, porque si abro más caras se nos va a complicar el asunto, es verdad que podría haber abierto una de cuchillo de una, pero no les encontraría mucho la gracia del video sinceramente, ya que sería una sola caja, Y la idea es que ustedes vean las cajas que probablemente ustedes abran cuando depositen, porque no creo que depositen más de 100 dolares alguno, acá sacamos ganancia, ¿por qué nos salvó la torque de esta? Minimal blue con Stacktrac, ganamos 1 dólar, cada vez reducimos más el presupuesto, hasta ahora ya gastamos 44, si dejan, voy a poner una meta, si dejan 100 likes en este video, además es que le voy a traer un sorteazo en este video, hago el que logramos con 50 dolares Ok, acá perdimos un par de centavitos nomás, esto es un lujo que no podríamos dar, por así decirlo, al tener solo 100 dolares, digo solo como si fuera poco, pero al no tener 1000 como siempre y tener 100 dolares, 9 dolares es casi el 10%, perdimos 1 dólar nomás, no pasa nada Vamos a probar otro tipo de cajas, las 50-50, estas cajas tienen 50% de ganar y 50% de perder, o sea que si nos salen 3 las buenas ya ganamos, las 2 primeras mal, las 3 primeras mal, 4 y acá perdimos Sacamos 9 de 15, vamos a probar 3 balance case de 5, 15 dolares en total, nos quedarían 27 dolares para abrir otras cajitas después, aunque no nos salgan todas grises, bien, la primera bien ¿Cuánto vale la primera? Vale 12 dolares, bueno vamos a abrir 2 cajas de AK-47 battle case y después 2 de AWP y nos sobraría 2 dolares que vamos a abrir alguna restricted o algo así Y ya estaríamos con los 100, la caja de AK, las 2 un desastre, de 10 sacamos 8, bueno no estuvo tan mal, pensé que iba a estar peor Vamos con la caja de AWP, a ver si tenemos más suerte, abrimos 2, ya nos quedan para abrir, ah no me confundí, mirá, nos quedan para abrir 7 dolares, o sea que vamos a abrir una Covert Pensé que me salía la hiper bestia, no sé por qué porque pasó 2, pero pensé que me salía, acá perdimos la mitad, lo mejor para el final, una Robert, se diría en el lejano este 7 dolares de caja, posibilidad de White Lotus, 5-7, la Monster, no me acuerdo como se llamaba, que está piolita Pasate a la Golden Kai, ah y la Bloss por bueno, minimal wear, 5, no está del todo mal, bien, tenemos 82 dolares de 100, no estamos mal Vamos a arreglar así y voy a hacer un 1.5, me gustó el taglock para sortear, log warfunk de 1.45 dolares, minimal wear con stack track Patina no, bien, lo que tienen que hacer para participar del sorteo de esta blog, se tienen que suscribir al canal, darle like al video y dejar un comentario Además si hacen eso, comparten el video tienen más chance de ganar, ok, yo que ustedes comparto el video por su grupo de whatsapp, telegram, skype, twitter, instagram, por donde sea Que me ayudan a un montanaz y ustedes además tienen más chance de ganar, ya retiré la blog, nos quedan 81 dolares, vamos a ver que magia podemos hacer con esto Vamos a agarrar así y vamos a hacer 1 por 20, 75 dolares, valdría esta simob, va, vale, si no sale, nos llevaríamos 75 dolares Pero pareciera que no, vamos a reiniciar la página, si no esperamos a que termine de lucrar Vamos a hacer así, 5, y confío que va a salir, mira, hermosa Franklin Lock Franklin, filte este 18% A la izquierda, decime que patina, decime que patinas, no me la hagas Como me la hizo, justito se frenó, por 2%, que pena Vamos a agarrar 15, ya estamos entrando en problemas Vulcan, 75 dolares casi también, 18% Que ahora va a la izquierda También me la hacía si la tiraba a la izquierda Está muy barrera el skin club hoy Vamos a agarrar así para recuperar un poquito 35 dolares a la derecha, que me tiró muy poco a la derecha Mira, unos guantes, 45% casi Guantes Racing Green Bien, este no salió Era este por 5, me parece que no, que se pasaba Así que bien que tiré por 2 Tenemos 91 dolares Estamos bastante bien Yo creo que con esto voy a tirar una de 60 Alguna que hubiera de más jugadito Un Emperator 30% a la izquierda Casi 31% Si nos sale este, nos vamos con ganancia Y si no, voy a tirar los guantes a no curade Me tiene que ir frenando Se va a pasar, me parece Era un por 5, un por 20 a la derecha Bueno, vamos a irnos a 120 por lo menos Así nos vamos con ganancia Me gustaría irme con un Bueno, vamos a ir con un Classic Knife Scorched 52.8% a la izquierda Nos iríamos con 21 dolares de profit Así que vamos, por favor Confío muchísimo en que me lo puede dar Decime que patinas Vamos, nos fuimos con ganancia Y este que logramos con 100 dolares Espero que les haya gustado el video Acuérdense que tienen un sorteo en la descripción Tanto como el link de SkinClub Como mi Twitch Como mi Instagram Como el Discord que estamos Así que nada, nos vemos en el próximo video Adiós Oh yeah Gracias por ver el video.